Digamos que lo que se dice, tener paciencia es algo de lo que no siempre dispone, y hoy es un día de esos. Ya sea que después de tanto tiempo junto a ella, que su carácter caprichoso le hastía, o que puede que sea por el cansancio del turno de noche, y el de no haber dormido lo suficiente lo tiene de mal humor, sea una cosa o la otra, o quién sabe, tal vez haya una tercera opción, pero aún no se da cuenta cuál es. En fin, que encontrarse él solo en el comedor a la hora de la cena no le agradó, en lo absoluto. La estuvo esperando media hora, pero ella no se dignó en aparecer. ¿Puede saber? ¿Se puede saber por qué no apareció en el comedor la señorita Butler? Él estaba apoyado sobre el marco de la puerta de brazos cruzados. Mientras ella sentada frente a su tocador revisando la punta de sus cabellos, muy despreocupadamente, ¿cómo puedes ignorarme de tal forma? No puedes dejar de pasar el tiempo de esta manera, eso duele más. Entonces entenderás perfectamente cómo me sentí al ver cómo te besabas con Jenny en frente de todos. Soltó mordaz sin anestesia, y él ya se lo temía. Intuía que debido a ese gesto está del peor humor. Si me hubieses dejado explicarte desde un principio te hubieses evitado todo esto, hablaba mientras se acercaba hasta donde está, y colocada detrás de ella, muy poca cosa se puede explicar. Si lo he visto todo. Susana, tú no lo entiendes. Claro, no entiendo por qué soy muy tonta o quizá demasiado ingenua. Soltó sin quitar la mirada de lo que decía. O porque eres muy tozuda. La toma fuertemente de los hombros y baja su rostro hasta ponerlo al lado del suyo para ver sus ojos a través del espejo. No pienso entrar en ese juego. Si tanto te molesta, no pienso seguir logrando. Yo no te rogaré para poder hablar contigo. Cuando entres en razón, búscame y si es que me encuentras. Yo... No puedo terminar de decirle algo. Él se fue de la habitación solo y la figura desaparecer de la oscuridad del pasillo. Se levanta con intención de cerrar la puerta o ir tras él. Su corazón late doloroso. Es verdad que está molesta, muy molesta. Pero en su furor no le ha dado oportunidad para explicar o al menos que le cuente su versión de los hechos. Por lo que decide tabinar de cerrar la puerta. Imaginemos que Susana estaba peleando con George. Sobre el tocador ya hace un billete de aborto. A los pies de la mesa están sus maletas. Está molesta, pero la ve sorprendida y nerviosa. Aún sigue ojeando la revista en su mano donde sale la imagen de ellos dos. Debe viajar. Son órdenes, pero lo hace con sumo placer. Si con eso puede verle fastidiarle la existencia, sin duda alguna irá. Elisa se tomó de las manos de su hermano. Se sentía muy nerviosa. De repente ante él es el aspecto lúgubre de la habitación. Había poca luz en el lugar. Solo el fuego de la chimenea y una lámpara en la mesita de noche dejaba ver la silueta de las cosas. Vieron la figura. Una figura de lo que se supone es una persona o mejor dicho, lo que queda de Sara Ligan. Ella se llevó una mano a la boca para contener el chillito de asombro que quiere escapar su hermano. Abre los ojos por completo. Parece como si se le van a salir de su lugar. Un sonido parecido a una voz se hizo eco en sus oídos. Elisa. Neil. Y ni uno de los dos era capaz de pronunciar nada. Aunque moviesen sus labios, no emitía nada. Elisa no. No sabía que estabas aquí. Hija. Su voz suena cansada y débil. Levanta su mano con la intención de tocarla, pero esta no se deja. El rostro se le humedece de un líquido salado aún. Le quedan lágrimas por derramar. ¿Qué es lo que tiene, doctor? Su corazón está muy débil. Hace unos meses le dio un ictus. No se ha recuperado. Le queda muy poco tiempo. Elisa molesta. Sale de la habitación de decir palabra alguna. ¿A dónde vas? Pero ella no se volvió siquiera a mirarlo. Le preguntó Neil. Pero ella no lo miró. No, por favor. Ella me odia. No la culpo. Habla con dificultad. Se agita ante la actitud indiferente de Elisa. Le duele el pecho. Se lleva su mano para ejercer presión o darle masaje que lo alivie. No es para menos después de todo lo que hiciste. Pero no sufras. Ella ha cambiado. Ha sido una gran impresión verte de esa manera. Dale tiempo de que lo dijera. Lo siento. Cuanto lo siento. ¿Sabes algo que he aprendido en este tiempo? Es que no puedo juzgarte por lo que hiciste. Aunque no me parezca lo más correcto que podrías haber hecho. Actuaste pensando que era lo mejor. Se sienta al borde de la cama y toma la mano libre de ella entre las suyas. ¿Qué era lo mejor para nosotros? Por eso no debo juzgarte. Nadie sabe cómo ser un buen padre y... Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste ante cada circunstancia. Ni... Ni el... Perdóname. Por todo el daño. ¿Qué te hice? No por ser tan buena madre para ti. No tienes que disculparte. Por el contrario, perdóname, Sara. Por todos los problemas que te causé. Te quiero... Te quiero mucho, hijo mío. Tranquilízate. No es bueno que te altere. Seguro que saldrás de esta. Acarice su mano para serenarla. Debes conocer a tus nietos. Nietos. Sonríes soñadora. Ya... ¿Ya eres padre? Aún no, pero de pronto... Alice ha venido conmigo. Eh... ¿Sí? Me gustaría verla. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Vendré con ella después de que descanses. Ahora sí, derme un poco. Ella asiente con la cabeza y cierra los ojos. Se queda un poco más hasta que percibe su respiración más suave y acompasada. Luego sale para poder hablar con el doctor. Elisa en su recámara, da vuelta repasando los hechos. Había perdido poco tiempo pensando en esa mujer desde que tuvo que marcharse de ese país recién casada con Juan Carlos de la Cruz Camaño. Al principio había ido todo bien. En parte porque ella ya no podía hacer nada para controlar su vida. Pero le hundía en la peor de las miserias verse atada a un hombre mucho más mayor. Era misógino. Machista. Infiel. Petulante. Ahora la había visto después de casi dos años. Le ha impactado... Lo demacrada que se encuentra nada que ver con esa mujer altiva que había tenido de referencia. Un escalofrío recorrió todo su ser. Puede que tal vez sea un castigo por toda la maldad que hizo de solo pensar que algo así le puede pasar le aterra. No es que le considere una santa, pero reconoce más de una que otra maldad que ha hecho, no solo con Candy, sino con mucha más gente. ¿De dónde habrá sacado tanta crueldad? Ni Cruella. ¿Cuándo fue que descubrió el placer de causar el dolor? Elisa. ¿Te encuentras bien? Su cuñada se dejaba ver en el umbral de la habitación. Había llamado, pero no recibió respuesta. Por eso se atrevió a abrir para saber de su estado. ¿Qué quieres? Se no molesta Elisa y desprevenida por la intrusa. Oh, eres tú. Perdona, Alice. Por un momento pensé que era alguien de servicio. Está bien, no pasa nada, solo me acercaba para ver cómo estás. Ni le está hablando con el doctor después de haber visto a tu madre. Ja, mi madre, esa mujer no es mi madre. Tranquilízate, eres Elisa. No vine a incomodar. Perdona, será mejor que... Oh, no, perdóname tú. Estaba tan molesta con ella que me la desquité contigo. No pasa nada, ¿y cómo estás? ¿Te confieso algo? Su cuñada siente con la cabeza a la vez que toma asiento como puede mientras acaricia su barriga. El bebé se mueve mucho y... No puede evitar hacer un gesto de dolor en su rostro. Si quieres, soy tu oído. Ha sido muy difícil verla en ese estado. Siento una punzada dolorosa en mi corazón. Es comprensible a pesar de todo es tu madre. No me mires así, sé que hizo las cosas. Sé que eso son las cosas que le reprochas y por las cuales has sufrido mucho y por eso la culpas. Pero como le he dicho en más de una ocasión a tu hermano, ella lo hizo pensando que era lo mejor. ¿Lo mejor? No me quieras hacer reír, querida. Sé que ahora hablas y actúas así para defenderte ya que estás dolida. ¿Qué necesitas que ella haga? ¿Tú qué necesitas que ella haga para obtener tu perdón? ¿Mi perdón? Claro. ¿Te has puesto a pensar? ¿Como parte ofendida que eres? ¿Qué debería hacer ella para obtener tu perdón por haberte hecho sufrir? El silencio se hace entre ellas por unos segundos. Nada. No he pensado nada. Y si no tienes ni una expectativa con respecto a eso, ¿por qué no aceptas la forma en que ella lo hace ahora? Cuñadita, ¿desde cuándo aquí eres tan buena siendo mística? Ella no me mandó llamar a mí. ¿Acaso no lo recuerdas? Ni siquiera sabía que yo estaba de nuevo en América. Así que es más seguro que no piense permitir... Ella no me pedirá perdón. Pero... ¿Y si lo hiciera? Piensa en esto. Ahora Candela está en tu vida. De una u otra forma, pero algo que tú sabes o entiendes. La cuidas y te preocupas por ella. Quieres lo mejor. Eso me consta. Y esto que... No la deja continuar Elisa y comenta de manera mordaz. ¿Qué? ¿Que no es mi hija? ¿Qué es lo que ibas a decir? Espeta molesta. No, no es eso lo que iba a decir. Sino que la niña es tan pequeña que casi no te da problemas, al menos no se los buscan sus travesuras. Elisa abre los ojos como cayendo en cuenta. Ella se había buscado... Su desgracia con Mark Fischer, su forma de ver y llevar su vida en ese entonces, es muy diferente a comparación de hoy en día. Se sienta en el diván. Junto a ella porque siente que sus piernas le duelen, le pueden fallar de un momento a otro. Yo... 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 Tranquila, Elisa. Masaje a su espalda. No quiero hacerte revivir todo el calvario de tus recuerdos para que veas cuánto has cambiado, pero que sepas que confío en ti. Sí, hagas lo que hagas que siempre escogerán la opción que consideres más correcta por el bien de Candela. Es lo mismo que sucedió a tu madre. No es fácil ser padre, pero que sepas que ahora no estás sola. Cuentas con tu hermano y conmigo para lo que necesites. Gracias. Puede que nosotras seamos diferentes. Y aunque sea hija de Sara Ligan, no soy ella. Tengo mi propio corazón. Ahora entiendo las preocupaciones que debió haber pasado. Y te entiendo cuando dices que se preocupaba por mí. Y mi aterra comete los mismos errores que hizo ella conmigo. Por eso a veces pienso que no es buena idea que esa niña esté conmigo. Pero he aceptado su mera existencia cerca mío. Sin poner mucha resistencia creo que me estoy perdiendo. Y no sé quién soy. O simplemente ahora estás descubriendo quién eres de verdad y no lo sabías. Puede ser, pero me aterra. Tener miedo es normal. Eso quiere decir que te importa. Pero recuerda, ahora no estás sola. Gracias. Ahora entiendo por qué mi hermano está tan unido a ti. Ja, ja, ja. Simplemente es que veo las cosas desde otra manera. Otra perspectiva. Decía Alice a Elisa. Una que quizás no habrías tomado en cuenta ni tú ni él. Puede que así sea. Me alegro que él te tenga en su vida. Gracias. Yo también me alegro que tú estés en su vida. En realidad eres como... Eres con la única con la que no tendría problemas en compartirlo. ¿Qué quieres decir? ¿Que eres celosa? Ja, ja, ja. Pues sí, lo admito. Por eso te confieso que con la única que acepten compartirlo es contigo. Sé que eres muy importante en su vida. Y también con el bebé. Si es que es niña. Ja, ja. También, pero por lo visto no será muy fácil de ahora en adelante disfrutar sola de tu hermano. Mmm. ¿Qué pilla? Ja, está bien. Yo me pondré... Yo me podré quedar con mi sobrino para que puedan pasar tiempo juntos. Ja, ja, ja. Elisa. Los colores... Se subieron su... Los colores se subieron a su rostro. Lo que hizo que su cuñada se riera mucho más fuerte. Segundos después ella también se le une. Me alegra ver que mis dos bellas damas están pasándolo bien. Ah, digo... Pasándolo bien. Neil, cariño. ¿Cómo fue? No, cariño. No hace falta que te levantes. Termina de llegar hasta donde ella está y le da un beso. ¿Te encuentras mejor, Elisa? Sí, tu mujer me ha hecho ver la suerte que tiene de tenerla en su vida. Me alegro por ti. Gracias. Eh, gracias, 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 gracias. La verdad es que es un tesoro. Eh, ¿cómo está ella? Se atrevió a preguntar finalmente con un hilo de voz. Eh, la dejé descansando, pero le gustaría poder hablar con ambas. Cariño, por mí no te preocupes. Que tu hermana pase primero a verla. Eh, eh, muchas gracias, cariño. Deposita un beso sobre su coronilla. De momento está descansando, luego podéis verla. Con el corazón más sosegado, Elisa estaba sentada cerca de la cama, velando el descanso de la mujer que yacía en la cama. Ver tan demacrada la tenía estupefacta, le recuerda cuando caminaban por los pasillos de esa casa con la barbilla en alto mirando a todos por encima de su hombro. Le había detestado por tanto tiempo que estaba segura que no quería parecerse a ella. Un poco renuente, pero accediendo al capricho de su hermano. Accediendo al capricho de su hermano, ni le había contado la relación que existió entre Sara y Matt Fitcher. La manera de proceder del tío Willan y su padre parada de tenerlo. Los castigos que presentaron la sentencia que recibió Elisa no estaba al tanto de que sus padres se habían divorciado, por lo que la noticia la sorprendió. Ahora entendía la razón por la que se había recluido en solitaria mansión de Lethwood. Pues ahí había vivido los mejores años de su vida como la señora Ligan, sabiendo cómo es ella, no soportaría las habladurías de su divorcio y el escándalo de su amante, pero felicitaba a su padre por tener el valor de separarse de la mujer que agoniza en su lecho. ¿Podría ella seguir su ejemplo? Elisa, estás aquí. Clava sus ojos en su hija. Sí, te ves hermosa. Sí, te ves hermosa. Lo normal. Eh, sigues molesta. Desvía la mirada para ver el docel de tu cama, pues ante ella se prestaban imágenes de días pasados. Lo estaba, estuve molesta contigo por mucho tiempo, pero ya no puedo seguir así. Su corazón se contrae al escuchar los sollozos. Quiero seguir con mi vida y en paz conmigo misma debo pedirte perdón. No, perdóname tú. Yo te hice daño. Yo te hice daño. Perdóname tú. Debes agitarte. O el doctor me matará. Bueno, me retará. Perdóname por no haber sabido comprender. No te escuché y terminé alejándote de mí, pequeña. Te perdono solo si tú me perdonas. Sus ojos estaban inundados, difuminando la imaginación. Si creando un nudo en su garganta, se levantabas a sentarse al borde de la cama para limpiar el rostro de su madre. No debes guardarte más todo ese rencor. Suéltalo. Y se libre. Le decía Elisa a Sara Ligan. Te has convertido en una mujer. Shh. Tranquilízate. Iré por el doctor sin prestar atención. Ante la protesta de Sara sale a buscar al doctor. Este tiene muy poco que hacer. Simplemente proporcionarle medicamentos que disminuyeron su dolor. Le quedaba muy poco tiempo. Ni le estaba con el mayordomo preparando los mensajes para avisar a la familia en Chicago, su padre que está en Wyoming por negocios. Y además personas cuando regresaba con su mujer y hermana, ambas están en la habitación de Sara. Ve como intercambia palabras con Alice y acaricia el vientre pronunciado. El doctor se le acerca para informarle que Sara está muy débil. No hay nada que se pueda hacer por ella que en cualquier momento les puede dejar. El aire en la mansión Andri. Y de fiesta las risas y alegría retumban en sus paredes. Tía Elro se siente dichosa de encontrarse rodeada de su familia y los Reginor. Muchas cosas habían cambiado desde que el tío abuelo William Andri decidiese adoptar por un capricho la pequeña atolondrada de Candice White. Hubieron momentos de dolor, pero nada de eso importaba al ver los rostros llenos de alegría y felicidad de su querido sobrino Albert y también el de Archie. Candice estaba entre emocionada y nerviosa. Hablaba con Albert cómo había sido su día y las cosas que habían comprado para llevar a los demás. Siguen en el salón. Jaime se presenta en la biblioteca para informarle al rubio que tenía una llamada importante de Liswood. En su despacho, sin darse cuenta, se queda sola. Afuera cae una tormenta de nieve y chimenea. Aporta calíes en la estancia mientras espera que regrese el caballero. Revive los hechos del día en su mente. Hola, Annie. Muchas gracias por tu invitación. Candy. Abraza a la rubia. Annie abraza a la rubia en cuanto la ve llegar a la casa de los Britter. Me alegra que hayas aceptado. Bienvenidos. Por favor, pasad. Así señalos a los acompañantes de su amiga. Por favor, dejadme presentarles a mis padres. Mamá. Papá. Ellos son la familia Reginar. Bienvenidos. Mucho gusto en conocerles. Dice Sara Britter, la señora Britter. El placer es nuestro, madame. Hacen las presentaciones y luego pasan al salón para conversar un tiempo mientras está la comida. Hasta que Annie se lleva a Candy un momento para intimidar. Un poco más. Intimar. ¿Cómo estás? Eh, bien, creo. A veces me siento como una extraña en casa de los Andri. Sí, pero bueno, ya te acostumbrará nuevamente. Ayer fui a la oficina de Albert y me comentó que os quedarais con ellos el tiempo que estén en Chicago. Sí. ¿Cómo que fuiste a la oficina de Albert? Caminan en dirección a la cocina. Eh, jejeje. Verás, ¿cómo te explico? Pues, cuando estuve en Florida con Patty y conocí a una mujer que me ayudó mucho a superar la depresión en la que me encontraba debido a la relación con Archie y ahí me di cuenta que este era muy tóxico para mí. Por mucho que pudiese sentir algo por él y que tampoco era lógico que sintiese algo por ese hombre si no era capaz de amarme a mí misma, cuando finalmente regresé a Chicago, tú ya habías partido para Europa y no me pudiste disculpar por la forma tan egoísta que me comporté contigo y por eso decidí que haría algo por ayudarte a ti y tu causa. Dame un segundo. La morena se dirige a la cocina. Ella se dirige a la cocinera para dar las últimas indicaciones para tener listo el servicio de la comida y llevaban unos aperitivos del salón mientras esperaban. Luego prosiguieron su recorrido por la casa. Aún no sabía muy bien a dónde, entonces, como te decía, hablé con Albert y mi intención de recaudar fondos para víveres y medicina con la idea de mandarlos a la frente. Detiene su andar para tomar ambas manos de la rubia entre las suyas. Sé que nunca hubiese podido hacer como tú, de ir al frente como enfermera voluntaria. No sé si habría podido aguantar ver todas esas atrocidades, pero decidí apoyarte de una manera que sé... Te admiro mucho. Siempre te he admirado, Candy, por tu valor y interés en tratar tu camino y seguir tras él. Yo no sé qué decir. Está nerviosa y sorprendida por su declaración. Le agradezco infinitamente al cielo por haberte conservado con vida todo ese tiempo. La abraza para luego proseguir su relato. Sin el apoyo de Albert, nadie me hubiese tomado en serio. Hubiesen creído que era simplemente en los sueños o fantasías de una chiquilla rica que no sabe qué hacer con su tiempo. ¿Por qué lo dices? Pues al principio fue un poco difícil al ver que un empresario tan poderoso apoyaba mi causa. Muchas más personas fueron sumando y incluso me ayudó a ponerme en contacto con una casa farmacéutica para que donaran medicamentos. Me presentó ante el primer ministro y ese aceptó mi donación, a tal punto que me cercioré que llegara hasta donde le había previsto. Por eso viajé a Francia, donde conocí a Edith Wharton y su fundación donde recibe a niños huérfanos de la guerra. ¿Conoces a Edith Wharton? Pregunta Candy. Sí, por supuesto, trabajó en coordinación con ella y Annie Morgan, buscando familias que quieran o puedan adoptar. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Porque yo también, cuando estuvimos en Parí, le ayudaba a organizar varios eventos para recaudar fondos y visitaba las instalaciones para compartir con los niños. No me lo puedo creer. En verdad que lo dices, o sea que eres tú el ángel bondadoso del que me hablaba en sus cartas. Ella me dijo que contaba con dos grandes compañeras que le ayudan a buscar un hogar a los chicos en el extranjero. Se llevaba la mano al rostro por la sorpresa. Nunca me hubiese imaginado que eras tú. De haber viajado más seguido, de seguro te hubiese visto y hubiera regresado mucho antes con nosotros. Ese comentario ya no le gustó. Eso hubiese sido menos tiempo con los Reginar. Y ahora no era capaz de alejarse de ellos. O al menos le cuesta a su amiga. Se daba cuenta el cambio brusco de su semblante, perdona. No era mi intención hacer sentirte mal. Niega con la cabeza. Olvídalo. Y entonces tú ayudas a Edith. Me alegro mucho. Y te felicito. Gracias. Todo fue por ti. Tú fuiste mi inspiración. Bueno, tampoco es para tanto. No, la verdad que sí. No lo pienso negar. Incluso... Incluso... Incluso qué, Annie. Verás. Había una familia que había hecho todo el proceso para adoptar. Yo ya había logrado terminar los trámites con las embajadas. Y un grupo de niños que venían en camino para conocer a sus nuevos hogares. Cuando... Ella murió, la verdad, lamenté mucho el fallecimiento de esa mujer y pensé que no sería bueno que una niña que ha perdido a sus padres en una cruel guerra viniese de nuevo a un hogar donde está de duelo. Están de pie en la entrada de la habitación del juego de Tabata. Quien está muy entretenida con su muñeco sin percatarse de las damas. Hablé con mis padres y decidí adoptar a la niña sola, aún sin estar casada y sin mencionarle nada al viudo. Es la hija que adoptó Archie. Soltó en un chillido. Había hilado la historia que había escuchado antes por su primo y ahora lo que le contaba a ella está más que sorprendida por tan estrambótica historia. Shhh, Candy. Ella no lo sabe. Le supliqué llevándose un dedo a los labios para remarcar el silencio. Mami. Se sorprendió escuchar la bochillona de una mujer pero se alegró de ver que era su madre. Pero venía con una visita y se acercó corriendo hasta donde ella. ¿Mami? Pregunta Tabata. ¿Mami? Mami. Hola preciosa. Recibe el abrazo de su hija y le da un beso en la mejilla. Quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es... Blanche Reginar. Hola pequeña. Mucho gusto en conocerte. Se precipitó en la presentación. Blanche. Pero su amiga se acerca a su oído para susurrarle. Luego te explico pero debo seguir siendo... Ella. Ella. Un gusto conocerla. Yo soy Tabata Britter. Tomo su falda para estirarla en su amplitud y hacerle una reverencia al pronunciar su nombre. Pero que niña tan encantadora. Cariño, vamos. Han venido a visitarnos unos amigos de mamá. Sí, salen las tres damas por el corredor con dirección al salón con los demás. Pero ¿cómo así que adoptaste a la hija de Archie y Gloria? Intentaba susurrar para que solo escuchase a su amiga. Shhh. Can. Blanche. Te puede oír los niños. A esta edad son muy listos. No te haces de idea de cuánto. Jajajaja. Por favor, no puedes soltarme la noticia y luego dejarme en azcavas. Luego, te lo prometo. No imaginaba que Archie te hubiese contado sobre esto. ¿El señor Archie? ¿Ha venido el señor Archie? Eh, cariño. Aún no ha venido. Es muy pronto para su visita. ¿Pronto para su visita? Eh, ahora los colores cubren el rostro de la morena. Si suele venir a ver a Tabata. Jajajaja. Tabata, sí, claro. Le guiñó un ojo maliciosa. Ahora la historia cuadrada. Shh, puede dejar de inventarte cosas, por favor. ¿Crees que me lo invento? Voy a algo que no quieres ver. ¿Mamá no quiere ver al señor Archie? Jajajaja. No pequeña, al contrario, tu madre se muere de ganas por volver a verlo. Oye, deja de meterle cosas que no son a la pequeña. Jajajaja. Eh, ¿qué es tan gracioso? Pues, ouch, no puedo explicar nada, pues Annie le había dado un codazo disimuladamente. No estaba acostumbrado a compartir sus cosas con personas que no le eran conocidas desde confianza. Nadia, verás, Annie tiene una hija muy inteligente y ella es Tabata. Posa su mano en el hombro de la pequeña. Mucho gusto, yo soy Nadia Rechinar. Igualmente, un placer conocerte. Luego de las presentaciones y de compartir alegres, pasa en el comedor para disfrutar de los manjares y luego pedirle que le acompañe en ir de compras. Ahora sí, explícame, ¿cómo es que Archie, el padre adoptivo de Tabata, viene a visitar a su hija en vez de que la niña iba con él? Eh, pues, porque Gloria era la única persona que aparecía en los registros de adopción. Por eso fue fácil hacer los papeles, además fue un tonto. Jajajaja, ¿y por qué? Decía Candy. ¿Por qué lo es? No se acordó de que la niña, no se acordó de la niña hasta que la vio tres meses después del día de la boda de Albert. Intentó quitarme la, ¿sabes qué me denunció? ¿En serio? Sí, pero le planté cara. No le permitiría que después de que la niña se había adaptado a nosotros me la quitase. Tantos cambios no vendrían bien a Tabata. Mmm, mmm. Analizaba cada palabra que revisaba los zapatos, le plantase... Cara, mmm. Sí, pero al final se dio cuenta de su error. Y bueno, no podía ser tan cruel con él. Y por eso llegamos al acuerdo que podía ver a mi hija cada vez que quisiera. Incluso suele llevarla consigo algún fin de semana. Estoy contenta porque la cuida muy bien. Oh, un padrazo. Y dime, ¿qué sientes por él? Eh, no lo sé. ¿No lo sabes o no lo quieres admitir? Eh, ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes qué es lo que sientes por Terry? ¿Sentiste lo mismo cuando lo viste siendo Blaschmunch? ¿Reginar? ¿Sin recuerdos de Candy? La rubia guardó silencio como si no hubiese escuchado las palabras. Me gustó cuando lo vi la primera vez. Me gustó. Siempre tan guapo, esa mirada intensa con la que me observa detenidamente. La forma tan galante como me trató. Y con sus manos varoniles rodeándome para poder seguir el ritmo de la música. Ahí me volvió a cautivar. Mi corazón lo reconoció, aunque mis recuerdos no. ¿Tan guapo? ¿En serio? Bueno, puede que no lo veas así. Lo mismo podría decirte de Archie. ¿Qué le ves de bueno? Pues, oye, ¿cómo se te ocurre hacerme esa pregunta? Entonces quiere decir que sabes que sientes algo por él. ¿Qué es lo que temes? ¿Que te haga daño? No lo sé con certeza, pero te puedo asegurar que no quiere volver a sufrir. ¿Pero ha dado algún indicio de algo? No. ¿Está viendo a alguien más? No que yo sepa. ¿Acaso crees que alguien sigue amando a Gloria o que te compara con ella? ¿Te pasó eso a ti? Algo así. Digamos que tenía que enfrentarme al fantasma de mí misma. Jejeje. Incluso ahora me cuesta identificarme. No estoy segura de quién soy o... O quién debo ser. Dese acá. ¿Es cierto? ¿Por qué debe seguir siendo Blanche? Pregunta Annie. Albert me lo ha pedido mientras él termina de hacer todo el papeleo por cuidado y protección de los Reginer. Entiendo. Oh, eso creo. Mira a su alrededor. Cerciorándose que nadie escuchase nada. Perdona, Granil. Por lo visto Sara está muy mal. Albert regresa nuevamente junto con Candy en la biblioteca. ¿Eso quiere decir que pospulemos el viaje? No lo sé. ¿Qué dices? Podemos ir y quedarnos en Lidwood. La mansión está cerca de la casa de los Ligan por si se presenta cualquier eventualidad y podemos ir en coche al hogar de Pony si es necesario extender los días. Entonces, de estancia no hay problema, al menos de mi parte. Es muy noble de tu parte, pequeña. Es importante apoyar a la familia. Claro que sí. En los momentos duros o difíciles. Es bueno contar con la familia. Eso no... Eso nos hace sentir que no estamos solos. Y más llevadera la carga. Llegado el día de viajar los nervios en cada uno. Es por diversas razones. Blanche se refugia en el regazo de su madre. Oír el ritmo al que late su corazón la mantiene en serena. Casi cuerda. Los gemelos juegan con Loan y Archie en el vagón del restaurante. Albert y Fleur comparten una charla muy amena con Nathan. Cuando llegan a la residencia, algunos recuerdos se presentan con los ojos de la rubia. El sonido de una bandeja caer al suelo. Tazas chocar desparramando se llamó la atención de todos. Ante ellos una mucama desvanecida ante la imagen de los presentes. Archie sale al socorro de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!